Sí. Números reales eran los intervalos. No voy a repasar suma, recta, o sí. No, ¿no? Suma, recta, vienen suma, recta, de entero, de fracciones y todas esas cosas. Intervalo cerrado. Tiene tres formas de representarlo. Forma de corchete, o de intervalo. Esto quiere decir que el A y B entran. Y gráficamente esto quiere decir que son todos los números que están entre el A, incluyendo el A, y el B, incluyendo el B. Abierto, que no entran ni el A ni el B. ¿Qué vimos después de que hacía falta esto? Yo ponía esto relleno. ¿Qué vimos después de esto que hacía falta esto? Las inequaciones. Bueno, había que expresar el resultado de esta manera. ¿Lo acordáis, no? Más o menos. O nada. Corsete A abierto B. Que entra el A y no entra el B. Y al revés. Menor o igual. Yo pongo este relleno. A, B, A menor que X, menor que B, menor o igual a B. ¿Vale? Os voy acordando, ¿no? Yo puedo hacer de medio punto a un punto. Y luego hace falta. Y luego hace falta. Ojo. Luego estaba en la semirrecta. ¿Os acordáis lo que era en la semirrecta, no? La semirrecta era cuando iba a más infinito, cerrado o abierto. O cuando venía de menos infinito, cerrado o abierto. Esto era. De A para acá, incluía el A. A abierto. Esto sería el A para acá, incluyendo el A. Y esto sería el A abierto. ¿Vale? ¿Os acordáis o no? No voy a hacer unos cuantos ejercicios. ¿El qué? No, estos son los dibujos. Los dibujos son estos. No, digo los de la rayita. Y eso lo usamos en las inequaciones. ¿Problema de inequaciones? Pues hace dos años cayó una. Y hay que hacer una inequación. Y hay que expresarla en forma de intervalos. Un punto vale. ¿Pero aquí como sustituir dos? La derivada está bien. Al sustituir dos te queda... Aquí abajo te queda uno. Y la derivada de esto, ¿cómo tú la haces? Mira lo que has hecho aquí, a ver. Aquí no has derivado el 60. La derivada de 60 es 0. ¿Qué ha puesto uno por la cara? X es uno. Uno más uno, dos. Al cuadrado, cuatro. ¿Qué ha puesto uno por la cara? ¡Listro! 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 Gracias.